El vértice de la asistencia jurídica y la identidad garantizada para que los migrantes tengan el apoyo frente a los abusos que son sometidos en esos países. Contratar los mejores abogados, los mejores bufetes que defiendan a nuestra gente de los abusos laborales que hay en algunos de esos países. Y además garantizar, en Ecuador se nos quedaron 3.000 pasaportes, ¿verdad? Hay que parir una solución diplomática para que esos 3.000 pasaportes les lleguen porque los migrantes necesitan su pasaporte actualizado, compadre. Su identidad garantizada.